MAMBOLANDIA 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 Me fui, me fui para Mambolandia Me fui de casa y pa' ver La luna llena que se cuadra La noche truena, va a llover Me fui, me fui para Mambolandia Hay mojaditos sin querer Y ni que Mambol, ni que Landia Bailando solo caminé Rambla paqui, rambla paia Ropa de Barcelona Rambla paqui, rambla paia De la sabadarona Rambla paqui, rambla paia Ropa de Barcelona Rambla paqui, rambla paia De la sabadarona Emmercés, matrimoiselle Matrimoiselle d'Avignon Emmercés, policía Emmercés, escudeillé Emmercés, gelantería Emmercés, herretería Emmercés, obisos bahía Teme, teme, emmercés Rambla paqui, rambla paia Ropa de Barcelona Rambla paqui, rambla paia De la sabadarona Emmercés, melónica Emmercés, herro chaval Emmercés, lima lena Emmercés, irasoa Emmercés, emmercés Emmercés, emmercés Rambla paqui, rambla paia Ropa de Barcelona Rambla paqui, rambla paia De la sabadarona Rambla paqui, rambla paia Ropa de Barcelona Rap-la-pa-qui-rap-la-pa-ya-te-ganza-baradona-te-me-se Sous-titrage ST' 501